ajá y cuál es la tocadera cuál es la confianza que ya está dando rabia cuál es la confianza como que yo que estoy pinta como que yo que estoy pinta qué pasó y la suerte y la suerte papi me respeta tú que crees que mi mamá es un payaso deja estar tirándome deja estar tirándome o la sacas tú o la saco yo y sabes cómo la voy a sacar a mí oye vamos a echarlo echarlo le ponte aquí para la bebé para que nos rieguen buenas buenas entra a la boca y ahora mami que me da la boca bien tú siéntate bien hola hola como estas ponle la mano mami saluda bien hola apóstate bien ay me cae bien el primer día que la conozco me cae bien no me presta atención ella es buena niña ay amor el que anda porque no me has inscrito te he dejado mire este mensaje y tú no me has respondido nada esto el día está cuando la mamá era la niña y tú sabes que ella también está luego porque tiene que darme mi tiempo a mí también no sé pero la suave que está la niña ahí este fin de semana si salimos es lo que hay más alejado y regresamos el domingo no nos vamos a perder todo el día 24 horas si porque imagínate ya todo el tiempo así no tenemos rato no nos salimos ni nada y siempre me pones precepto de tu mujer y tu mujer si amor pero no te tienes que manda tu mujer a hacer cualquiera cosa a mi y cuál es la tocadera cuál es la tocadera cuál es la tocadera qué pasó mamá cuál es la confianza aquí ya está dando rabia cuál es la confianza mi amor Es una amiga es una amiga es una amiga son la amiga de siempre de tu papá no entiendo por qué no va a palabra la de siempre claro estaba primero con tu mamá Por eso te digo todo. Yo conozco a ella antes que a tu mamá, así que quédate quieto, es un día de malo. Hombre, hombre, hombre. ¿Qué pasa, chavón? Tóltate bien. Tienes que respetarme, mami. No la toques. Yo no la voy a tocar. ¿Y por qué? ¿Por qué no me puede tocar? Además, es una caricia normalita. ¡Qué nombre! ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo que yo la toque, mami? ¿Cómo que yo que estoy pinta? ¿Cómo que yo que estoy pinta? No, es que esté pinta. ¿Y qué? Bueno, vete para el cuarto entonces. ¿Acaso tú me mandas? ¿Acaso tú eres la mujer, mi papá, que te crees, mi mamá te está mandando, mami? Vete para el cuarto entonces. Si no quieres que nosotros, no quieres vernos a nosotros, vete para allá. No, vaya ahí, no, tú no me mandas. Ay, ay, yo te voy a comprar un heladito ahora. Ay, es que me estás sobornando. No, yo te voy a sobornar, mami. Yo te estoy sobornando. Yo no sabía que esa niña era así de celosa. Ya, ya. Está peor que la mamá. Ya, mami, que yo te haciendo la mamá. Si no le digo a mi mamá, si tú sabes que yo soy capaz, tú sabes que yo soy capaz. Te amenazas a tu papá, si quieres decirte. Deja, yo voy a hablar, yo voy a hablar. Ya, mami, ya, no voy a decir a nadie, cálmate, ya, ya. Ya, quédate ahí, quédate ahí, deja que se caiga y que te cita. Ay, no sé. Pero vamos a buscar otro lugar para hablar porque esa niña es muy s***. Cálmate, un bebé, ya, relájate, relájate. ¿Qué pasó, mi amor? Y la suerte, y la suerte. Pero que tiene de malo eso. No tiene nada de malo eso. Voy a abrazarme cuando los quiero. Yo la abrazó a ti. Claro, yo la abrazó. Y la suerte, que la suerte. No entiendes que es suerte. Ay, pero dime, ¿qué tiene de malo que yo la abrace si es una amiga mía? En mi casa, me respetan, oíste, me respetan a mí. ¿Y dónde le estamos faltando el respeto? Me respetan a mí. Pero cálmate, señorita, cálmate, señorita, cálmate, que yo estoy hablando algo con él. Y nosotros estamos hablando y tú te estás metiendo. Vaya a jugar con su mujer. Escucha, los niños no se meten en las conversaciones de los labros. Es que yo te voy a decir algo. A mí me respetas. Respetas este hogar. Respetas esta casa. Y respetas a mi mamá. Bueno, ya. Sácate eso que tienes de la boca ahí. Que no te dejan ni hablar ahí. Siéntate, ya. Quédate, 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 mami, ya. Ya. Juega con tu bebecita. Te voy a dar la última. Ya, mami, ya, relájate. Te voy a la pedazadera. Ya, 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 ya. A eso de me darte la vinita acá, nos hubiésemos encontrado en otro lado. Ay, ¿qué? En otro lado. Yo no sabía que estaba llerando. No hubiese dicho, no hubiese dicho. No hubiese dicho. No hubiese dicho. No hubiese dicho. Cuidado, me vas a tumbar el teléfono. No, no, el teléfono es donde ella. Cuidado, me lo daña, ey. Ahora me vas a dañar el teléfono. Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Papi, me respetas. ¿Tú qué crees? Que mi mamá es un payaso. Que mi mamá es un payaso. Que mi mamá es un payaso. Tu mamá, ¿sí? Yo le te voy a hacer a tu mamá. Ay, ya. Ay, Dios mío. Cálmame, cálmame. ¿Qué se creen? Paciencia con que para ver. ¿Trabon ball o qué? Soy Dragon Ball. Ay, Dios mío. Ya, mami, ya, ya, ya. Yo no voy a hacer más nada con ella. Siéntate, siéntate. Dios mío. Siéntate ya. Si quieres, metete para el cuarto. ¿Para qué no te haces? Estoy en pena. Mira, la cabeza me va a... La rabia aquí. Tú tienes por qué tener rabia. Porque yo no estoy haciendo nada más. Y tú eres una niña para estar cogiendo rabia. Eso es malo. No te metas de la... Calma, calma. Ya, déjame estar tirándome. Déjame estar tirándome. No, no te estoy tirando. No te vienes casi. Si ya empezaste a tirarme a mí, empezaste con la falta de re... Pero que ya estás tirando. Y yo acaso te dije cosas malas. Acuérdate de respeto a tu papá. ¿Qué es la belleza? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Dejala, ya. yo vine a visitar a tu papá no a ti vete a jugarse ya con la mujer yo no quiero jugar ya me dañaron hasta juego ya me lo dañaron ya mami, ya apen ya, ya y ya esto ya me está dando rabia mira, o la sacas tú o la saco yo y sabes cómo la voy a sacanía por lojo sacanía, por lojo sacanía, por lojo oye, no la voy a sacanía atrever porque tú no eres suyo te voy a poner también por los perros chalo, chalo chalo, chalo oye